Buenos días alumnos. El tema de la siguiente exposición es transporte de hemoglobina, oxígeno y dióxido de carbono. Las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono varían en las diferentes regiones del pulmón. Estos gases fluyen siguiendo un gradiente de concentración. De este modo, el oxígeno puede pasar de los alveolos hacia los vasos pulmonares y en sentido contrario el dióxido de carbono puede pasar desde la sangre hacia los alveolos para ser eliminado. Sin embargo, las cantidades de oxígeno inspirado y la cantidad de dióxido de carbono eliminado no serían suficientes si no fuera porque el oxígeno se une a la hemoglobina, una proteína que permite incrementar hasta 70 veces la cantidad de oxígeno disuelta en sangre y que por otro lado el dióxido de carbono por medio de una serie de reacciones químicas reversibles se transforma en otros compuestos que permitan incrementar hasta 17 veces su contenido en la sangre. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en los eritrocitos sanguíneos y contiene hierro en su estructura. La molécula se compone de cuatro unidades polipeptíritas, dos alfa y otras dos beta. Asociada a cada cadena polipeptídica se encuentra un grupo hemo que actúa como punto de unión para el oxígeno. La estructura cuaternaria de la hemoglobina determina su capacidad para combinarse con el oxígeno. La hemoglobina tiene cuatro puntos de unión. La cantidad de oxígeno transportado por la hemoglobina en la sangre depende de la cantidad de ellos que están ocupados. Por tanto, se puede afirmar que la molécula de hemoglobina está saturada o parcialmente saturada. Decimos que está saturada cuando los cuatro puntos están ocupados por oxígeno y decimos que están parcialmente saturada cuando hay algo de oxígeno unido a la hemoglobina, pero no todos los puntos están ocupados. Podemos saber a continuación la curva de disociación de oxígeno hemoglobina, la cual relaciona el porcentaje de saturación con la capacidad portadora de oxígeno de la hemoglobina. Esta curva, como podemos apreciar, tiene una forma silmoide y podemos ver que pequeños cambios en un nivel bajo de presión parcial de oxígeno pueden producir grandes cambios en el porcentaje de saturación de la hemoglobina. Existen varios factores que pueden producir un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina tanto a la derecha como a la izquierda. Un desplazamiento a la derecha permite una mejor disociación del oxígeno, mientras que por otro lado un desplazamiento a la izquierda facilita la unión del oxígeno. Los factores que desplazan la curva a la derecha son los siguientes. Aumento de la temperatura, disminución del pH producto de un aumento de la concentración de iones de hidrógeno, también conocido como efecto Bohr, y un aumento del 2,3-disfosfoglicerato que se une a las cadenas beta de la hemoglobina. El dióxido de carbono puede transportarse en el plasma bajo tres formas. Disuelto, como iones de bicarbonato, como compuestos carbaninos. La solubilidad del dióxido de carbono en la sangre es mucho mayor que la del oxígeno, hasta 20 veces. Por tanto, a diferencia del oxígeno, una cantidad significativa, aproximadamente el 10% del dióxido de carbono, se transporta en forma disuelta. Por otro lado, el dióxido de carbono es capaz de combinarse con las proteínas, interactuando con sus grupos aminos terminales para formar compuestos carbaminos. Alrededor del 60% del dióxido de carbono se transporta en forma de iones bicarbonato. El dióxido de carbono disuelto interactúa con el agua para formar ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia rápidamente en iones de hidrógeno y de bicarbonato. El transporte de dióxido de carbono depende de la presión parcial del mismo en la sangre. Esta relación se describe mediante la curva de disociación de la hemoglobina. En comparación con la disociación del oxígeno, la curva de disociación del dióxido de carbono es más lineal, es mucho más vertical que la del oxígeno y varía en función a la sustentación del oxígeno del hemoglobina. Gracias por ver el video. En la práctica clínica se denomina hipercapnia a una elevada presión parcial de dióxido de carbono en la sangre, es decir, la presión parcial de dióxido de carbono es mayor a los 45 milímetros de mercurio. Por otro lado, se denomina hipocamnia a una baja presión parcial de dióxido de carbono, es decir, la presión parcial de dióxido de carbono es menor de 40 milímetros de mercurio. La insuficiencia respiratoria se define como una presión parcial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. La insuficiencia respiratoria puede dividirse en insuficiencia respiratoria de tipo 1 o insuficiencia respiratoria de tipo 2. En la de tipo 1, como hemos mencionado, la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio y la presión parcial de dióxido de carbono puede ser normal o baja. Ello representa un desequilibrio ventilación-perfusión. En la insuficiencia respiratoria de tipo 2, la presión parcial de oxígeno también está disminuida, pero la presión parcial de dióxido de carbono se encuentra elevada. Esto indica que los pulmones no están bien ventilados. El significado de esta clasificación es que la insuficiencia respiratoria de tipo 2, el paciente puede haber desarrollado tolerancia a niveles elevados de presiones parciales de dióxido de carbono. En otras palabras, el motor de la respiración ya no es hipercámico, sino hipóxico. Por tanto, si al paciente se le administra oxígeno-terapia a elevada concentración, el motor hipóxico para la ventilación puede disminuir y el paciente dejar de respirar y morirse. Gracias. Las diferencias de la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono en aire y en sangre dictan el flujo neto de oxígeno hacia la sangre y de dióxido de carbono fuera de la sangre en el sistema pulmonar. La concentración de oxígeno en sangre depende de la cantidad disuelta menor y la porción unida mayor con la hemoglobina. El dióxido de carbono en sangre se convierte pronto en ácido carbónico por la actividad de la anidraza carbónica. El dióxido de carbono también forma con facilidad compuestos carbamino con las proteínas sanguíneas, incluida la hemoglobina. Gracias. 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 Gracias.